¿Qué es un ecuamigo? Es el que consume productos locales. Mientras menos tiempo tengan que ser transportados los productos, menos emisiones de gases invernadero se generan. Es el que consume productos orgánicos. Los productos regulares usan fertilizantes que contribuyen al calentamiento global. Es el que consume productos no refinados. La energía necesaria para refinar contribuye grandemente a aumentar la cantidad de emisiones de gases a la atmósfera. Un ecuamigo reduce, reusa y recicla. Te invitamos este próximo 16 de octubre en la Plaza del Éxito a participar de la primera feria ecuamigable de la Inter de Arecibo. Para que seas un ecuamigo de nuestro planeta. Te esperamos.